Bueno, lo prometido es, Leilo, tenemos a David en otro punto de la ciudad, nuestro móvil de exteriores. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Lili, buen día. Bueno, sí, estamos acá, llegamos a la avenida Néstor Kirchner, estamos frente al club de rugby Aguara. Bueno, venimos acá para mostrarte más o menos lo que dejó el temporal de esta madrugada. Bueno, nosotros acá estamos ubicados en la plazoleta del medio, pero se puede observar cómo tenemos unos carteles que fueron directamente arrancados completamente. Y bueno, están acá en la vereda del club Aguara, pasaron todos. Hay un cartel, uno de los carteles atravesó directamente, pasó por arriba de lo que sería la reja. El otro quedó del otro lado del club, pero también caído totalmente roto. Viniendo para acá tenemos muchísimos árboles caídos, árboles rotos. Hay algunos que incluso fueron arrancados desde la raíz. Esto es por el viento que tuvimos esta madrugada. Así que, bueno, le decimos a la gente que tome todas las precauciones, que se cuide, porque la verdad que la calle, hay lugares donde la calle directamente tenemos un montón de ramas, y bueno, como te decía también, los árboles caídos. Hay acá, llegando y pasando por el, acá cerca tenemos el barrio Guadalupe, donde, bueno, se están haciendo algunas refacciones, y se encuentra cerrado con chapas, y las chapas también fueron dobladas. Hay algunas chapas que fueron directamente, volaron de ahí, del lugar, están, no se encuentran por la calle, pero sí salieron un poco de lo que es la zona del lugar. Así que, bueno, le decimos a la gente que tome las precauciones, que se cuide para circular. Sí, bueno, esa es una postal, ¿no? Porque en lo que sería, para dar un ejemplo, que, bueno, mucha gente usa esa manera de circular también por la avenida Circunvalación, por la Kirchner, que es por donde vos estás, por la Gunisky, por las 9 de julio, se ve mucho todo esto, ¿no? Árboles caídos, cables también, postes, ni hablar en los barrios, que le estamos pidiendo a la gente que nos mande su fotito, su imagen, para poder mostrar también. Así es. Nosotros, acá en la esquina, allá se puede observar, tenemos una verdulería, donde directamente, atrás de la verdulería, cayó un árbol, y bueno, ahí se ve a la carpa, que está toda doblada, y bueno, vamos a ver cómo puede solucionar ese problema, el dueño acá del puesto de la verdulería. Bueno, esperamos, David, tus notas también sobre esto mañana, o más tarde, por supuesto, estamos hasta las 12 con las noticias, así que vamos a estar atentos. El tema del día es este hoy, ¿no? Nosotros nos quedamos por la zona, y bueno, tenemos, esperando, ya teníamos todos muchas ganas de que llueva un poco, después del temporal también del sábado, pero bueno, la verdad que se vino todo junto, vino lluvia, vino viento, y bueno, estos son los problemas que trajo justamente hoy día lunes para arrancar la semana. Bueno, gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, Lili. Bueno, David Torres, mostrándonos un poquito algo que ya le adelantamos, con todo lo que estamos, en este caso, visualizando, ¿no?, de todo esto. Les quiero contar que recientemente, en la última conferencia de prensa que dio el gobierno de la provincia, se ha avisado que se va a flexibilizar lo que sería el poder ingresar a bares y lo que sería el área de gastronómicos. Van a empezar, la idea es que se flexibilice esto, y ya van a empezar con las reuniones sobre esta cuestión. Vamos a tocar también el tema en el noticiero. Hasta ayer a la noche, los referentes de ese gremio, de esa asociación de empresarios y de comerciantes, no había, no tenía muchos datos, pero sí había escuchado que se iba a flexibilizar y que empezarían las reuniones, de hecho, ya lo más pronto esta semana. Pues están trabajando a pérdida desde hace más de siete meses, así que para ellos es más que importante este anuncio que se hizo. Para comentarles nada más las cuestiones que vamos a ir tocando también en lo que es nuestro noticiero de hoy. Gracias por ver el video.